Una temperatura actual en la ciudad de 19 grados, un cielo parcialmente nublado, la temperatura nuevamente calurosa de 28, tendremos un cielo despejado, pero no te confíes nuevamente por la noche y madrugada del día de mañana, nuevamente tenemos lluvia en gran parte de la ciudad. Y así también se extienden estas condiciones al estado Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas el día de hoy entre los 26 y 27, mínimas de 16 y 17, lluvia constante, así también en la región de la costa. Puerto Vallarta, temperatura máxima calurosa de 33, mientras que en los próximos días aquí en la ciudad las temperaturas mínimas. Vemos estarán oscilando entre los 17 y los 18, las máximas de 26 y 27, con pronóstico de lluvia se extiende jueves, viernes y sábado. Hay más información, que tengas un excelente día. Princesa de los deportes, vemos qué es lo que tenemos esta mañana también en cuestiones del tiempo, ¿Cómo nos esperan los próximos días? Vemos en la imagen de satélite fuertes lluvias aún en gran parte de la República Mexicana, y es que en el interior del país tenemos un canal de baja presión que se extiende del norte al centro, y la humedad que ingresa de ambos litorales, generando inestabilidad importante, con lluvias de moderadas a fuertes en el occidente, centro, parte del norte, sur y sureste del país. Estas lluvias pueden venir acompañadas de actividad eléctrica y algunas granizadas, así que hay que tomar precauciones. Tenemos una amplia zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico, pero la buena noticia es que se aleja paulatinamente de la República Mexicana, dejando de representar algún riesgo para nuestro país. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad? Al momento, una temperatura de 19 grados, un cielo parcialmente nublado, y así continúa la tarde. Entre nublados parciales se eleva la temperatura hasta los 28, pero por la noche y madrugada del día de mañana nuevamente hay pronóstico de lluvia, así que maneja con mucho cuidado. Vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán. Continúan estas condiciones durante la tarde, las máximas de 25, 26, mínimas de 16 y 17, y estas condiciones también las esperamos en la región de la costa. Vemos Puerto Vallarta, una temperatura aún así calurosa de 33. Los próximos tres días aquí en la ciudad, continuando también este pronóstico, cielo nublado y lluvioso con máximas de 25 y 26. Hay más información, que tengas un excelente ombliguito de semana.